Hola, hola. ¿Sabías que la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para alabar a Dios? Y que cuando lo hacemos con toda nuestra atención y devoción en agradar su corazón, a Él le plaza estar ahí. Se manifiesta su presencia en todo su esplendor y hermosura. Afirma la Biblia que hace huir las tinieblas, que cambia la atmósfera y hasta nuestra manera de pensar. ¿No te parece esto grandioso? Por eso me gustaría animarte a que nos unamos al reto 10x7, en el que durante 7 días apartes 10 minutos para solo alabar a Dios. Ir ante Él, no a pedirle, no a esperar nada a cambio, solo derramar tu corazón agradecido ante Él, quien es siempre digno de alabanza. Puedes hacerlo con tus propias palabras, cantando, recitando salmos de alabanza, alzando tus manos, danzando, como desees expresar tu corazón agradecido ante Él, tal y como está. También puedes hacerlo solo o puedes invitar a otros a hacerlo contigo. Yo te aseguro que algo va a pasar. Vamos juntos a alabar al Rey de Reyes y provocar una atmósfera de agradecimiento en tu hogar. ¡Suscríbete al canal!